La Fundación Parque Metropolitano La Libertad y el Ministerio de Cultura y Juventud, a través de los programas de su Centro de Tecnología y Artes Visuales, anunciaron la apertura del proceso de admisión para su programa de formación para el empleo en análisis y visualización de datos. Este programa, de 18 meses, se dirige a jóvenes residentes en la región Brunca que deseen adquirir competencias en el análisis y visualización de datos para satisfacer la creciente demanda laboral en esta área. El proceso de admisión de este programa será a partir de este mes y las clases inician a mediados de julio de 2023. Las plazas son limitadas. El enfoque del programa es principalmente a través de sesiones asistidas por tecnología, es decir, virtuales, completadas con sesiones presenciales. Esta metodología brinda a los participantes la oportunidad de aprender de forma individual desde su casa o espacio con conectividad, a la vez que compartir experiencias y desarrollar competencias en sesiones presenciales con el resto del grupo. Durante los cursos técnicos se desarrollarán los conocimientos teóricos y las competencias prácticas fundamentales para el análisis y visualización de datos, incluyendo la recolección y preparación de datos para el análisis, el diseño e interpretación de visualizaciones interactivas de datos y la programación para análisis de datos. Además, se hará hincapié en la importancia de contar historias con datos para impactar en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, de las competencias técnicas, el programa busca fortalecer habilidades socioafectivas como la comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la creatividad y el liderazgo a través de sesiones presenciales de aprendizaje. Para obtener más información sobre los requisitos y fechas, puede escribir al correo admisión.cetav.org.